Solo fue una noche de pasión y nos volvimos locos Esa noche fuimos tú y yo y de poquito a poco Solo fue una noche de pasión y nos volvimos locos Esa noche fuimos tú y yo y de poquito a poco Si sabes que eso fue un pacto entre tú y yo De no volverlos a encontrar Por no crear un mundo de ilusión De algo que no va a funcionar Pues ya no pienses más en lo que pasó Si sabes bien que fue un error Si tú tienes lo tuyo y yo tengo lo mío No me hables más o será un desafío Entonces ya no podré responder Y no sabré lo que va a suceder Solo fue una noche de pasión Y nos volvimos locos Esa noche fuimos tú y yo y de poquito a poco Solo fue una noche de pasión Y nos volvimos locos Esa noche fuimos tú y yo y de poquito a poco Sigas insistiendo en esta relación Que esto no va a funcionar Si fue producto de un engaño entre los dos La bola puede rebotar Y entonces ya será tarde para arrepentirnos No sigas más, no insistas más Solo sigamos cual desconocidos No vale la pena volver a iniciar Y justo siempre una noche de pasión Si listas te olvidalo Y esa noche yo sigo, ay mira entonces caminado No hay que darle mente a eso, ya se ha pensado bastante Y esa noche sigo, bueno con una caricia y unos besos La vida sigue a parar, hey Y mira lo que traigo nena Oye lo bien Mira Y mira lo que traigo nena Oye lo bien Y mira lo que traigo nena Fue una noche de pasión y nos volvimos juntos Y yo no sé por qué tú me reclamas Si yo no te amo tú no me amas tampoco Y esa noche fuimos tú y yo ¿Qué, qué, qué pasa contigo? ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué tanta discusión? ¿Tanto el volto? Solo fue una noche de pasión y nos volvimos juntos No es solo sexo, sexo, tú no has oído ese color Y esa noche fuimos tú y yo Y de poquito a poco Y al final Tú sabes que tú no estás sola Y que tampoco estoy solo Ya no sigas más Ya no sigas más Ya no sigas más Cuando al final estás mal Cuando al final estás mal Ya no quiero verte más Ya no quiero verte más Ya no quiero verte más Ya no sigas más Ahora sí Ya no sigas más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te quiero, que me muero si no estás Sabes que no hay nadie más que te pueda desplazar Sabes que siempre te espero hasta que quieras llegar Y aunque pase mucho tiempo que te vuelva a besar Siempre tú estarás primero si decides regresar Y es que solo tú me tienes, solo tú me entiendes, solo tú me llenas de placer Y es que solo tú me importas, solo tú por siempre, solo tú y nadie más que tú Sabes que no hay nadie más que te pueda comparar Sabes que siempre te espero hasta que quieras llegar Y aunque pase mucho tiempo que te vuelva a besar Siempre tú estarás primero si decides regresar Y es que solo tú me tienes, solo tú me entiendes, solo tú me entiendes, solo tú me llenas de placer Y es que solo tú me importas, solo tú por siempre, solo tú y nadie más que tú Y es que solo tú me importas, solo tú por siempre, solo tú y nadie más que tú Y es que solo tú me entiendes, solo tú me entiendes, solo tú y nadie más que tú Y es que solo tú me entiendes, solo tú tú Y es que solo tú me entiendes, solo tú tú Llegas y me amas y luego te vas, siempre solo tú Y siempre te vas a llorar sin decir si volverás Y es que solo tú, solo tú me encuentras, solo tú, solo tú Y es que solo tú, siempre te quiero, porque sabes que no hay nadie que te pueda gustar Y es que solo tú, siempre te quiero, porque sabes que no hay nadie que te pueda gustar Y es que solo tú, siempre te quiero, porque sabes que no hay nadie que te pueda gustar Tien's que solo tú, porque la pena no hay nadie que teermos Y es que todo tú, solo tú tú, solo tú ¡Suscríbete! 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 Me pareces tan como a mí Que no puedes engañarme Nada caras con mentir Mejor dime la verdad Al fin sé que no me vas a abandonar Y sé muy bien por qué lo haces ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que falta es que no quise más problemas Con tu amor, que tú te vas a ir con él El día está bien, yo no me pongo Te deseo que seas feliz, pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez, no respondo Sabes que no me daba cuenta Lo que pasa es que no quise más problemas Con tu amor Yo seré una tonta que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos entienden Y que los dos se ríen de mí Tú crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así No, no, oh no Inocente, pobre amiga Inocente, pobre amiga Sé que vas a sufrir Hace tiempo que lo sé Y yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitaras Tres que no me daba cuenta Tres que no me daba cuenta Lo que pasa es que no quise más problemas Con tu amor Y esa tonta que te quiere Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró Siempre aviso No hay daño Siempre aviso Sé muy bien Que Dios te va Y a esa que hoy te ama Que para amarte Nada más Que para eso Es especial es facturar Lo que Dios te ama Lo que Dios te ama Tú te pareces tanto a mí Nada ganas con mentir Pero te vengo a estar conmigo Si a mi lado no puedes seguir Tú te pareces tanto a mí Esa voz así corona Que se enamora de ti Y aunque sepas yo no me apongo Que seas feliz Que tu eres evidente Ella le da Es yo no te amo Esдиame Heria Ese 际 support Tres que no te amo Solo no te amo 2014 Tú te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme I heard Sam was going solo Hot damn, you didn't know so Well, I can blast fast or freak a ill type of slow flow I'm hitting harder than Barry Bar So check the golden child, doing it to your ear hole Got you going fuck wild With truck tracks, rhymes on deck Breaking off niggas, proper dick, dirt, dick west Cause I clown poppers New hip hop, rap, composer, Mozart couldn't see me Mad advanced in my skills, I'm all about the dollar bill From Pittsburgh to Cali, dropping bombs like that Was on a deal with the scrubber, solo couldn't hold it back Black, a regulator, plus a big gate figure Mobbing with that ill nigga with his finger on a bigger trigger Serving all, hitting sevens on a fifth Making dough, eating strips, loking with some real pips So Pete's game, best believe I love my piece That's why I make the type of music you can pump in your cheese So watch my sound, I'm putting down for the underground I got the women cause I'm slamming, jamming Got it going on, it's time for this new producer to rise So open your eyes, I think you better recognize Once again, it's the man with the master plan They call him Sam and I think you better recognize Once again, it's the man with the master plan They call him Sam and I think you better recognize I can remember days on the blocks where I slang slum, play punk cops And mad props cause I ran with hard rocks From eight balls to OZs, I made G's Been built up enough loot to buy cheese No gang affiliation, yo, I stood on my own Two pooling capers, I'm a sneaky slick nigga I never had to pull a trigger A Mac on top of that I used to stand with Get with just 24-7, you can ask my ex-worker But now I want some new improved shit Making hits, stacking chips Now everything's legitimate I flipped the script a long time ago On the fire, but when I discovered this new way To make my cash flow Yes, indeedy, I wasn't greedy Got my niggas off the gutter Now they rolling with the sass new trees Hip-hop fanatic causing static in the industry These white creators, I call them imitators Be trying to see me, or see them unexplanatory With the fame and glory That's why I gotta tell my story With no disguise, a lot of niggas despise Because I'm on the upline So I think you better recognize Once again, it's the man with the master plan They call him Sam and I Think you better recognize Once again, it's the man with the master plan They call him Sam and I Think you better recognize Think you better recognize Think you better recognize Well, I'm back in the mix with a bottle of Hennessy So fire up a bun who's ever in the vicinity Crazy shoutouts, give it final to all my niggas Hitting all the hooks up by a dozen Cause they kick us Fuck what you heard, recognize what you be seeing It's time to earn food to the game Human being, I'm a little savage nigga Trying to get my fucking nine Cause I would climb with the mastermind I got my groove in my corner So I can't lose But some pain your man do Simple record biz I don't lose It's all gonna be poppin' at all Idiotic, egotistical, psycho, flim, flim I can't be faded, Sam I am Playin' with the hustlers Ever dealin' with the mastermind Cause boys play with toys And fellas play with dog I'm a mack of my own right Plus my game is tight Baby, get it right I ain't the one who take flight Bitches get me mad Don't butt the ranch off-tempo Thinkin' they can get my loot I never tricked the knock-to-ball I gotta be wise One time to dip between the thighs That's all I told him why So I think you better recognize Once again, it's the man with the master plan They call him Sam and I Think you better recognize Once again, it's the man with the master plan They call him Sam and I Think you better recognize Once again, it's the man with the master plan They call him Sam and I Think you better recognize Once again, it's the man with the master plan They call him Sam and I Think you better recognize Un amor acostumbrado A la magia de tus besos, no puede acabar de pronto En una esquina del tiempo, mendigando una caricia Suplicando algún te quiero, la verdad es que no merece Tu desprecio, un amor que ha dado tanto Una historia como esta, no puede acabar de tanto Por temor a una tormenta, no puede soltar mis manos Y dejar que la tristeza, me consuma de los pies a la cabeza Si te rindes ahora romperás mi corazón Si yo te he fallado por favor Perdóname vos Si te rindes ahora me voy a morir de amor Trata de entender lo que pasó vos Un nombre de los dos Un amor que ha dado tanto, una historia como esta No puede acabar de tanto, por temor a una tormenta No puede soltar mis manos, no puede soltar mis manos Y dejar que la tristeza, me consuma de los pies a la cabeza Si te rindes ahora Si te rindes ahora romperás mi corazón Si yo te he fallado por favor Perdóname vos Perdóname vos Si te rindes ahora me voy a morir de amor Trata de entender lo que pasó vos Un nombre de los dos Un nombre de los dos No, no te rindas No, no te rindas Porque si tú me faltaras amor Te juro Mi vida no sería la misma No, no te rindas Yo te cuido corazón Ven, salvemos este amor Dios por el bien de los dos No, no te rindas No dejes que la tormenta ponga dudas este amor Una historia como esta No puede morir, no, no Si sabes que yo te quiero Y tú me quieres también No, no Luchamos por nuestro amor Saltamos de este querer No, 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 no No, 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 no Se acabó